EA Sport. It's in the game. Mi tío con la pelota en la mano no sacará nunca. Me voy con la banda con la mano. Qué... Qué juegazo. Dios santo bendito. No puedo hacer nada. Solo mirar cómo se lleva mi jugador la bola con la mano. Ahí está. Se me hagan todos. Disparo. Disparo a tope. No puedo hacer nada. ¡Se va a sacar! ¡No! No se da la vuelta. Oh my god.